En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. Amigos, vamos a compartir un tema que tiene mucho que ver con la vida de la Iglesia, tiene mucho que ver con familia espiritual, y tiene mucho que ver con cada uno de nosotros. Le he puesto como título el armo de la vida. Es muy interesante ver en la Sagrada Escritura el papel que tienen los árboles. Ustedes recuerdan que había, en el paraíso, había muchos árboles, muy deliciosos, muy alquanticios, pero había un árbol muy especial, que era el árbol. El árbol del conocimiento del bien y del mal, y había otro árbol que era el árbol de la vida. Sobre el árbol del conocimiento del bien y del mal, pues tenemos Génesis capítulo 3, donde se habla pues que nuestros primeros padres les obedecieron a Dios y todo lo que sucedió. Pero sobre el árbol de la vida no se aclara realmente mucho. Uno no sabe realmente qué es lo que sucede con el árbol de la vida. Queda un poquito como el misterio, el árbol de la vida. Luego, más adelante, cuando están bien en el desierto, mucho tiempo después, Moisés los está llevando, y ellos son atacados por serpientes. Y entonces, esas serpientes son como un castigo. Un castigo porque el pueblo se revela una y otra vez se revela contra Dios. Entonces, Dios le dice a Moisés, porque Moisés intercede, y Dios le dice a Moisés, mire, haga usted una serpiente de bronce y la pone en un árbol, una especie de estandarte, y la serpiente vencida en el árbol va a ser el remedio para el pueblo en ese momento. O sea que el árbol sirve ahí como una medicina. Ese árbol es como una especie de perrito de estandarte. Luego encontramos, en el profeta Ezequiel, encontramos que del altar del templo, del nuevo templo que ve Ezequiel, sale una cantidad de agua, y esa agua genera árboles. Árboles que tienen hojas medicinales, y que dan abundantísimo y deliciosísimo fruto. Pero este tema del árbol de la vida tiene su gran culminación en la cruz de Cristo, que es el gran árbol donde está el fruto, el fruto maravilloso, el fruto de salvación que es Cristo mismo. Ahí tenemos, por ejemplo, esas imágenes de Cristo crucificado. El árbol, pues, aparece muchas veces en la Sagrada Escritura, y eso, pues, nos invita, nos inspira, nos formula también algunas preguntas. ¿Qué es lo que sucede dentro del árbol? Pues el árbol tiene su raíz, su tronco, su cama. Y estamos hablando de esto porque poco a poco estamos haciendo una transición en la familia espiritual, que es una transición hacia lo que hemos llamado la metodología, o el modo, o el método, o como lo quieras llamar, del árbol. El árbol tiene raíces, raíces muy profundas. Tiene su tronco, tiene su rama, luego ramas más pequeñas hasta llegar a las hojas y los frutos. Las hojas, las flores y los frutos. Cada una de estas frases que aparece aquí, o cada una de estas breves sentencias, nos ayuda a recordar algo sobre lo que es el árbol. Por ejemplo, el árbol nos invita a darnos cuenta de lo que es recibir y dar. Si nosotros miramos, por ejemplo, la raíz, la raíz recibe, toma los nutrientes, el árbol, pues no se queda con eso, sino que lo da, lo da a las ramas, lo da a las hojas, lo da a los demás. Recibir y dar. La vida humana está hecha también de esto, está hecha también de recibir y de dar. Necesitamos recibir porque no lo sabemos todo, porque no lo podemos todo. Necesitamos recibir, pero también necesitamos dar. En el recibir están nuestros derechos, en el dar están nuestros deberes. Recibir y dar. Cuando una vida se centra solo en los derechos, la persona se vuelve imposible, porque la persona se vuelve un tirano, y se vuelve un déspota, y se vuelve exigente, y se vuelve egoísta, que solo quiere recibir y recibir. Necesitamos también dar, necesitamos no solo los derechos, sino también los deberes. Pero cuando una persona siente que solo tiene deberes, ¿cuál es la persona que solo tiene deberes? La persona que habla de, ahora me toca esto, ahora debo esto, ahora tengo que. Cuando la vida se vuelve una cadena de deberes, se vuelve amarga, se vuelve pesada, se vuelve difícil. Uno necesita también recibir. A veces se nos olvida que las personas que nos dan mucho también necesitan recibir. Por ejemplo, en la familia esto sucede. A veces se nos olvida, por ejemplo, que los papás no tienen solamente el deber de tratarnos, de querernos, de atendernos, sino que ellos también necesitan. El papá también necesita amor, la mamá también necesita amor, necesita detalle, necesita cariño. Entonces a veces tratamos a la mamá, más o menos como usted debe, y debe, y debe, porque se le toca. Pero se nos olvida que ella no solo necesita dar, ella también necesita recibir. Esto es algo que se nos olvida. Y lo que pasa con las mamás y los papás, pasa también con los abuelos. Este papá, papá Francisco ha sido, yo diría muy original en insistir, desde el primer año su pontificado, insistir en el tema de los abuelos y las personas mayores. Yo me acuerdo cuando estuvo en la primera jornada de la juventud, donde él se hizo presente, allá en Brasil, les decía a los jóvenes, pues muy bello la jornada mundial de la juventud, pero no se les olvide a los mayores, no se les olvide a los abuelos. Desde su primer año de pontificado, ahora pues él mismo ya es una persona bastante mayor, está un poco quebrantado de salud, y él sigue insistiendo en ese tema. A nosotros se nos olvidan los abuelos, se nos olvidan las personas mayores, y se nos olvida que muchas veces los quebrantos de salud de ellos tienen que ver con todo lo que han dado, con todo lo que han entregado. Una cosa que a mí me ponmueve, pero voy a tratar de no llorar cuando pienso en mi papá, es que parte de las dolencias de mi papá tienen que ver con todos los sacrificios que tuvo que hacer durante muchos años para que nosotros tuviéramos lo mejor. Los sacrificios que hacía Checho, como siempre le llamamos, implicaron que él dañó una parte de su alimentación por su sacrificio con nosotros, el daño de su alimentación y el problema de la hipertensión le arruinaron los riñones, el daño de los riñones lo llevó a la condición de diálisis continua pues la que tenía. Es decir, una parte de la muerte de mi papá se debe a lo que él entregó. Y a mí me ocurre mucho el caso de tantas mujeres mayores que tienen situaciones de osteoporosis, entre otras cosas porque se descalcificaron en los procesos de embarazo. Resulta que ¿de dónde va a salir el calcio para los niños? ¿Para el bebé de dónde sale? Pues sale básicamente de la mamá. Es decir, la mamá se despoja de una gran cantidad de lo que ella tiene. Y esto pues es impresionante. Entonces son cosas que nosotros olvidamos. Muchas veces nos olvidamos de los sacrificios que hacen los docentes. No me puedo quejar yo como sacerdote pero me doy cuenta que a veces también paga con los sacerdotes. La gente tiene una gran cantidad de conciencia de lo que debe dar el sacerdote y que el sacerdote pues no se equivoque, que el sacerdote haga las cosas bien, que el sacerdote y el sacerdote. Pero a veces se les olvida que el sacerdote también necesita recibir. Yo en general digo yo no puedo quejarme porque yo recibo muchísimo amor de muchas personas. Pero sí es verdad que a veces a la persona se le olvida que el sacerdote no es solamente un funcionario que trabaja, que hace cosas, sino que también es una persona humana que también tiene problemas, tiene enfermedades o necesita ser escuchado o lo que sea. Entonces el recibir y el dar, esto es importante, es importante recordarlo. Sobre todo por una cosa, porque los que hoy nos sentimos fuertes o tal vez fuimos fuertes, no siempre vamos a ser fuertes. Es decir, si hoy sientes que tienes mucha fuerza para resolver tu vida y hacer lo que se te dé, la fuerza gana, tú no vas a ser siempre así. Hay un momento en el que tú también vas a necesitar y vas a necesitar recibir. O sea que esto es importante y los árboles en su serenidad y en su silencio nos recuerdan esto. Tengan en cuenta que esta no es una terapia para abrazar a árboles. Si es un buen momento para recordar que los árboles nos enseñan cosas. Recibida. Pasemos a nuestra segunda sentencia, nuestra segunda frase. Significar y pertenecer. En el árbol, cada cosa tiene su lugar. Cada cosa tiene su lugar. La flor no podría existir sin todas las ramitas y ramas y tronco y raíz. La flor existe porque existe todo lo otro. Esto es interesante. El significado lo adquiere el lugar en donde yo estoy. Y ese significado, en el caso de la iglesia, pues se expresa a través de los distintos talentos, a través de los distintos dones, a través de lo que cada uno de nosotros tiene. Yo me pongo a pensar, en mi propio caso, me pongo a pensar todo lo que yo he recibido y a veces la gente es muy generosa y la predicación suya y usted es una bendición. Pues sí, Dios quiera que siempre sea una bendición, pero observa un detalle. ¿Yo por qué puedo hacer eso? Pues porque he recibido un montón y porque la comunidad me ha puesto en lo que me ha puesto. O sea, yo soy parte de una estructura y solo dentro de esa estructura puedo dar todo lo que en este momento puedo dar. Todo lo que yo puedo dar lo puedo dar por el lugar donde estoy, por la estructura donde estoy, por el árbol donde estoy, por eso lo puedo dar. Esto significa que nosotros solo alcanzamos nuestra plenitud perteneciendo. La importancia del verbo pertenecer. Esto es fundamental. Además, es una necesidad emocional, una necesidad afectiva, es una necesidad de todo ser humano, la necesidad de pertenecer. Esto explica algunas de las dificultades que todos hemos pasado o estamos pasando o vamos a pasar en nuestra adolescencia. Porque es que resulta que la adolescencia es el tiempo complicado en donde la pertenencia se complica. ¿Por qué se complica? Pues porque yo vengo de una familia, pero yo no soy simplemente un apéndice de una familia. Yo no soy simplemente la prolongación o la repetición de mi papá o mi mamá. Yo soy otra cosa. Pero entonces, ¿qué soy? Ahí es donde el pertenecer se complica. El precio de la adolescencia suele ser un tiempo pues que no es fácil, pero no es fácil para nadie. Por eso tenemos crisis y dificultades y rebeldías. Claro, hay que saber vivirlas de la mejor manera, de la manera pues que haga menos daño, que sea más productiva, que sea más positiva. Pero todos pasamos por ahí. ¿Por qué? Porque resulta que yo quiero pertenecer también a otras cosas. Quiero pertenecer a otros grupos, quiero pertenecer a grupos de amigos. En casos graves, las personas terminan buscando pertenecer, por ejemplo, a pandillas. Y como comentaba en otra predicación, entonces el hijo que no hacía ningún caso en la casa, en la casa no le obedecía a nadie, pero llega la pandilla y en la pandilla todo lo que diga el hijo de la pandilla, sí señor, sí señor, sí señor. Entonces, ¿eso qué es? Pues eso es necesidad de pertenecer. Es necesidad de ser parte de, ser parte de. Aquí tengo que hacer una anotación que tiene que ver con nuestra iglesia católica. Este tema de la pertenencia es algo que se debilitó muchísimo, durante muchísimo tiempo en la iglesia. Tenemos que ser sinceros. Es parecido a algo que mencionaba en la predicación de anoche. Cuando yo era niño, la pertenencia a la iglesia católica ¿qué era? Ir a la parroquia. Y uno sentía que con ir a la parroquia y con ir a misa ya no era católico, ya está. Ya vio a la parroquia. Y en la parroquia uno aquí conoce. O sea, yo trato de acordarlo más o menos así mi tiempo fue de niñez, de adolescencia, de juventud. Y uno conocía a unas poquitas personas, a veces únicamente los vecinos. Entonces, uno llegaba, uno llegaba a la parroquia, llegaba allá participaba de la celebración y salía. Si te das cuenta, el sentido de pertenencia es mínimo. El sentido de pertenencia es mínimo. Es una participación demasiado anónima. Y esa participación anónima, esa participación sin nombre, era suficiente o parecía suficiente en aquella época porque las costumbres, porque la parte moral estaba más o menos clara. Es decir, lo que se enseñaba en cada familia era más o menos igual lo que se enseñaba en el colegio era igual. Entonces, el colegio reforzaba lo que enseñaba la familia, la familia reforzaba lo que se enseñaba en el colegio y pues así las cosas funcionaban. Pero después resulta que en el colegio, o sea, ¿qué se encuentran los niños o niñas hoy en el colegio? Se encuentran de todo, en todos los sentidos, en sentidos morales. Entonces, probablemente algunos de ustedes, de los más jóvenes, ustedes tienen compañeros que no creen en Dios que se burlan, entonces eso era absolutamente excepcional en mi tiempo, pero cada vez más. Entonces, y para allá pues va el mundo. Entonces, tengo compañeros musulmanes, compañeros ateos, compañeros satánicos, tengo amigas lesbianas, tengo amigos homosexuales, tengo otra persona que se declara transexual, el otro no cree en el matrimonio, el otro cree en las relaciones poliamorosas. Entonces, todo eso se convierte en una cantidad de ruido y ¿qué sucede con ese ruido? ¿Y qué sucede con esa multiplicidad, con esa pluralidad? Que el sentido de pertenencia, concretamente de pertenencia a la fe, pues se vuelve algo muy difícil de identificar. O sea, ¿realmente yo, yo quiero ser católico? ¿Yo quiero ser católico? ¿Yo pertenezco a la iglesia católica? ¿Es evidente que la persona que aparece una vez a la semana por la iglesia y que ve una misa y que más o menos entiende o no entiende la humildad porque a veces al padre no entiende nada, la persona que va allí, ¿qué pertenencia, qué sentido de pertenencia va a tener? Y si miramos la catequesis que se da en los colegios, incluyendo los colegios católicos, no quiero imaginar lo que está pasando en colegios públicos, pues el sentido de pertenencia es mínimo. Por eso, por lo menos desde hace 30 años, ojo con esto y la cifra la tengo muy clara, porque el año en el que yo me ordené, que fue en 1992, fue también el año que se reunió la conferencia de los obispos de América Latina y el Caribe en la ciudad de Santo Domingo en la República Dominicana. Eso fue hace 30 años y ya los obispos hace 30 años estaban diciendo la supervivencia de la fe solo se puede conseguir a través de pequeñas comunidades, pequeñas comunidades, es decir, donde tú tengas rostro, donde tú existas, donde se te note quién eres, donde tus talentos puedan ponerse a funcionar y donde tus defectos no se puedan esconder. Esa es una pequeña comunidad. La pequeña comunidad es el lugar donde mis talentos pueden florecer y mis problemas no se pueden esconder. Escriban esa frase que le conviene. Una pequeña comunidad que es el lugar donde mis talentos pueden florecer y donde mis defectos no se pueden esconder y las dos cosas son importantes porque cuando tus talentos, los tuyos, cuando tus talentos pueden aparecer, tú tienes un sentido de realización, de propósito, de alegría. Yo sirvo para algo, yo estoy haciendo algo. Y es muy importante también lo otro, que mis defectos no se puedan esconder. Esto también es fundamental, que uno no pueda esconderse. recuerde usted que donde trataron de esconderse Adán y Eva después del pecado. Trataron de esconderse precisamente entre los árboles del jardín. Trataron de esconderse. Y resulta que cuando uno trata de esconderse de la mirada de Dios, cuando uno trata de esconderse de aquellos que nos guían, de aquellos que nos alimentan, de aquellos que nos orientan, quienes están haciendo, cuando uno trata de esconderse, uno se esconde para su propia desgracia. Porque resulta que hay uno que se llama el demonio, que lo que quiere es precisamente que tú te escondas. Porque cuando tú te escondes, porque cuando tú te aíslas, ahí es cuando eres presa fácil. Es muy difícil para el demonio meter sus garras, meter sus dientes, meter sus colmillos en una persona a la que se le notan los defectos. Porque resulta que si nosotros formamos comunidad y tú te das cuenta que, por ejemplo, este servidor Fray Nelson, tú te das cuenta que Fray Nelson está celebrando la misa con pereza, con desgano, con descuido, y tú y yo somos comunidad y tú me empiezas a decir, Fray Nelson, ¿tú estás bien? Es que te noto distante, te noto frío, ese no eres tú, ¿qué está pasando contigo? Eso me defiende, tú me defiendes, tú me defiendes cuando tú me conoces y cuando se me notan mis defectos, tú me defiendes. Pero si resulta que Fray Nelson no le da rinde cuentas a nadie, no se mete con nadie y está aislado, el día que se empieza a hundir se lo traga entero Satanás sin ningún problema. O sea que este tema de la pertenencia es un tema como nos decían los obispos en Santo Domingo tiene que ver con la supervivencia de la T. Dicho de otra manera, el que se quede, esto se lo han oído ustedes a Lina Catarina y me lo han oído a mí muchas veces, el que se queda sin comunidad se hunde y uno no está en comunidad porque sea bonito, hay días que es bonito, hay días que no es bonito, lo mismo que la familia, no me vengas a decir que todos los días tú estás feliz en tu familia, feliz, pero está en tu familia, no hay días que son aburridos, hay días que son tristes, hay días que uno quisiera como empacar a toda la gente y mandarle un embarazo a la ponte, pero sigue siendo tu familia, entonces la comunidad es algo parecido a la familia, por eso esta comunidad se llama familia espiritual, entonces no todas las veces es bonito, no todas las veces uno siente alegría, pero es indispensable y es indispensable porque si tú no perteneces, entonces no se te ven los defectos y que no se te vean los defectos es un problema muy grave porque quiere decir que por ahí te entra el cáncer, por ahí te entra el enemigo, por ahí se van destruyendo las cosas, significar y pertenecer, entonces ¿qué pasa? que cuando una comunidad es relativamente pequeña pues en una comunidad pequeña pues ya funciona en la estructura de familia, pero cuando nosotros estamos hablando de esta convivencia hay más de 50 personas, cuando estamos hablando de más de 50 personas, más de 50 personas uno no las conoce a todas, seamos sinceros, uno no las conoce a todas, yo por ejemplo noto que algunas de las personas que estaban anoche por supuesto y que estaban en el desayuno no están ahora aquí, eso lo noto yo porque un poquito por mi responsabilidad a mí me toca estar así a ver aquí ¿qué pasó? ¿quién llegó? ¿quién no llegó? ¿quién llegó a desayunar tarde? ¿quién desayuna en dos mesas? ¿de todos se va a dar cuenta uno? eso me toca a mí pero yo estoy seguro que muchos de ustedes han compartido la oración aquí y no se dieron cuenta que hay gente que no estuvo en la oración y está ahora mismo acá, no están, entonces yo tengo apenas termine la charla y yo tengo que preguntar ¿qué pasó con tal persona? ¿con tal persona? pues aparte los queridos niños que ya sabemos están en sus propias edades, los niños muy pequeños entonces pertenecer es eso pertenecer es que me puedan extrañar pertenecer es que se note mi ausencia pertenecer es que se note mi defecto y claro lo más cómodo para uno lo más cómodo para uno es que la gente no se dé cuenta entonces yo yo ahí me escondo y paso de agacha y perfil bajo ¿qué se puede hacer cuando una comunidad empieza a crecer? ¿qué se puede hacer? pues se necesitan espacios pequeños donde se pueda seguir replicando el que somos observables somos significativos pertenecemos ese es el papel que tiene en familia espiritual el tema de los ministerios es decir cuando tú estás en un ministerio cuando tú perteneces a un ministerio ¿es para qué? es para que hagas falta es para que signifiques es para que pertenezcas es para que se te note y a la gente se le daña la mirada a la gente se le daña o se le limpia la mirada a la gente se le daña o se le limpia la actitud eso es así eso se nota pues las mamás lo han dicho toda la vida toda la vida las mamás saben miran al hijo y dicen esa no es la mirada del hijo algo está pasando ahí algo anda mal ahí necesitamos estar en lugares donde nuestra mirada pueda ser reconocida necesitamos estar en esos lugares aquí quiero introducir un pequeño comentario sobre uno de mis autores más admirados que es Fray Luis de Granada desde Cuaresma y luego toda la Pascua hice el ejercicio de leer fragmentos de una obra de él que es un camino a la santidad y que se llama guía de pecadores y hacia el final de la guía de pecadores Luis de Granada presenta esta síntesis para la persona que quiera ser santo para que lo escriban los que quieran ser santo primero dice él mírate a ti mismo como juez mira a tu prójimo como una madre y mira a Dios como hijo o lo digo mejor pero realmente te lo estoy diciendo siéntete con el verbo sentirse el bien de mejor siéntete juez con respecto a ti siéntete mamá con respecto a tu prójimo y siéntete hija o hijo siéntete hijo con respecto a Dios para Luis de Granada esas son las tres palabras claves que te sientas hijo con respecto a Dios que te sientas mamá y no dice papá o lo dice mamá que te sientas mamá con respecto al prójimo y que te sientas juez con respecto a ti entonces dice que te sientas juez con respecto a ti para que no te estén buscando no estén buscando justificaciones de todas tus mediocridades y pecados que todos tenemos por eso hay que sentirse uno juez con respecto a uno mismo que te sientas hijo con respecto a Dios para que sepas que Dios exige pero sobre todo te ama te ama y te espera y te busca y que te sientas y que te sientas mamá con respecto al prójimo ahí entramos a la tercera frase para que estamos en una estructura de agua para cuidar a otros y para ser cuidados por otros cuidar es aburrido la mayor parte del tiempo es aburrido cuidar es aburrido o lo podemos decir de otra manera aburrido es cuidar cuidar es aburrido ¿por qué cuidar es aburrido? porque cuidar significa lastimar tu agenda lastimar tus intereses lastimar tu tiempo hace poco hablaba con una señora que estaba una señora joven no es de familia espiritual que está en un proceso muy complicado su matrimonio prácticamente el proceso de separación y ella me contaba un poco esa reacción de ella pero no tengo razones para creer que es correcta ella me contaba un poco sobre lo que dice su esposo que hasta ahora su esposo pero eso va muy mal y mira lo que ella decía es que él dice que necesita ser libre que él necesita su espacio que él tiene que trabajar por su felicidad entonces que ella está cansado de trabajar está cansado de cuidar niños pequeños está cuidado de sacar de su tiempo es decir él quiere domingo divertido él no quiere domingo es así otra vez con los niños otra vez a jugar con los niños otra vez a los niños cuidar es aburrido porque cuidar significa sacar de ti sacar de tu tiempo sacar de tu tiempo sacar de tus intereses cuando tú quisieras hacer otras cosas entonces por ejemplo tú quieres estás en familia y tú quisieras ver una película pero no es una película terrible ni corrupta pero es una película para gente adulta por su trabajo porque aparece ahí tú tienes niños pequeños mamá miramos una película tú sabes que no se puede ver la película que tú quisieras entonces toca ver una película del niño y entonces la película del niño te parece un poco tonta y entonces toca ver la película entonces toca salir de uno mismo cuidar significa eso cuidar significa salir pero fíjate que cuidar es también una necesidad del corazón humano que es lo que está buscando la gente masivamente en medio de su soledad mascotas y las mascotas pues en realidad no son para cuidar los apartamentos las mascotas son para ser cuidados o sea uno necesita cuidar pero cuidar es pesado cuidar puede ser aburrido cuidar es exigente además cuidar no siempre es bien recibido no siempre y aquí vuelvo al ejemplo pues típico de familia el papá la mamá eso de que es por tu bien y el hijo hace mala cara o grita o insulta o lo que sea cuidar no es fácil porque muchas veces se enfrenta con la indiferencia y se enfrenta con la ingratitud y eso nos pasa también a nosotros los sacerdotes que tenemos alguna forma paternidad espiritual y yo creo que a quienes tienen otras paternidades y paternidades espirituales les pasa lo mismo cuidar siempre significa eso o sea que cuidar es doblemente difícil primero porque tengo que marginar por lo menos parcialmente mis intereses lo que yo quisiera hacer lo que a mi me gustaría hacer y segundo porque después de que ya sacrifiqué mis intereses resulta que tampoco habían recibido lo que hago eso es pesado eso es aburrido eso es difícil uno pierde amigos lo digo por el caso del sacerdote uno pierde amigos a uno le toca ver malas caras uno recibe insultos les he comentado yo no he vuelto a hablar de eso en parte porque ha disminuido en parte porque ha bloqueado a mucha gente y en parte porque uno se acostumbra o sea uno sabe que eso es así pero realmente a mi todos los días me llegan insultos todos los días me llegan insultos insultos sobre mi sexualidad el último ayer me mandaron una vulgaridad asquerosa sobre mi sexualidad sobre el tema de los abusos a los niños sobre el tema de que uno es inquisidor sobre el tema de que uno es hipócrita sobre todos los días que tengan insultos o sea el precio por hacer el bien muchas veces es ese es el maltrato es el insulto junto a eso todo hay que decirlo hay congeladas de amor hay cantidad de gente que ora que bendice que lo protege a mi me ocurre mucho la gente que le dice a uno padre todos los días lo estoy bendiciendo le pido a Dios que bendiga su cuerpo con su alma además la gente le da consejos a uno hace poco me escribieron padre ya no se aghace más le dan consejos a uno por ahí ya me escribió un señor que ese comentario no lo publiqué padre me extraña que usted sucumba a las modas de este tiempo usted no tiene que aghace más ahora pues yo sucumbí donde reciben los cuidados donde cuida uno y donde uno es cuidado un término que se utiliza mucho es red de apoyo porque se está suicidando a la gente el problema es ese en buena parte es ese por favor tomemos el tema del suicidio en serio aquí lo hemos hablado desde hace años y como me ha pasado con otras cosas cuando empecé a hablar del suicidio toda la gente decía lo que exageraba lo que trae no es cierto no estoy exagerando nada la primera causa de muerte masculina en el reino unido es el suicidio la gente no está muriendo por COVID la gente no está muriendo por ataque cardíaco la gente no está muriendo en accidente de tránsito la gente está muriendo porque se está matando en los adultos masculinos en los adultos hombres eso es lo que está sucediendo esa es una verdadera epidemia del suicidio y claro el tema del suicidio en sí mismo es muy complicado muy complicado tiene ingredientes de todos psiquiátricos psicológicos orgánicos familiares sociales tiene de todo y no vamos a pretender resolverlo aquí en dos palabras pero si hay algo que todos garantizan que es una buena velera saludable necesaria para todo ser humano se llama redes de apoyo y red de apoyo significa cuando usted tiene un problema usted a quien acude no solamente a quien acude usted en quien confía cuál es la persona en la que usted podría confiar porque se detuvo yo les conté lo que pasó ayer en el colegio Fernando Isacón es un muchacho que intentó suicidarse ¿qué fue lo primero que impidió este suicidio? algunos compañeros de clase que se dieron cuenta de la gravedad del asunto intervinieron luego intervinieron con otra serie de frailes luego una persona de salud una enfermera que estaba ahí o sea se logró operar a tiempo si ese muchacho no tiene esa red en ese momento probablemente hoy estaríamos llorando un joven muerto o sea esto es real esto se necesita esto se necesita es necesario tener redes de apoyo y todos necesitamos ser cuidados absolutamente todo el mundo necesita ser cuidados nadie es de bronce no somos de palo todos necesitamos ser cuidados entonces la idea de una estructura de árbol es en parte de eso que tú puedas tener una posibilidad tener una oportunidad quizás tu gran red de apoyo no es simplemente conmigo espiritual quizás tú confías más en otras personas aleluya que usted bendiga no está mal eso pero nosotros queremos digamos cumplir nuestra parte hacer nuestra parte ofreciendo oportunidades ofreciendo oportunidades pasamos al siguiente punto la lógica de las consecuencias que otra ventaja tiene la metodología de árbol mira uno de los problemas graves que tenemos es la idea de que uno puede obrar sin consecuencias un amigo que vive en Francia me comentaba bueno que vivió en Francia algunos de ustedes lo conocen un amigo que vivió en Francia estaba haciendo estudios allá me contaba sobre lo que sucede con las protestas en Francia pues todos hemos sabido del tema de los alejos amarillos allá en Francia y resulta que París es una ciudad que todos los días tiene protestas todos los días hay una huelga de árbol ese es París absolutamente todos los días protestan los bomberos protestan las enfermeras protestan los porteros protestan los demonios protestan actores actrices todos los días hay una protesta en París a veces más grande a veces más pequeña algunas de esas protestas se vuelven bandánicas no en el centro no en el centro centro oceano del Triunfo Campos Elíseos no pero lo que llaman allá en París los arrondismas es decir como los grandes sectores los barrios grandes de París París tiene una estructura así como circular los arrondismas de la estructura más externa casi todas las noches incendian carros el modo típico de protestar en París es incendiar carros carros estacionados mucha gente recuerda que en Europa en general no hay tantos parqueaderos subterranos ni cosas de esas para la propiedad privada la propiedad horizontal entonces ¿qué pasa? que la gente tiene que dejar el carro en la calle pues incendiar carros ha habido noches que han incendiado 50 carros 70 carros 100 carros eso no sale en las noticias es decir en Bogotá también incendian carros algunas veces pero creo que París le gana por mucho incendios de carros entonces bueno yo hablaba con este amigo sobre sus estudios en París y sobre el tema de las protestas y todo aquello y me decía él ¿saben qué me asombra a mí de París? que hay una protesta incendiaron los consendidos carros pintaron calles dejaron basura rompieron vidrios a las 8 de la mañana la ciudad está otra vez limpia tienen unos equipos de limpieza fantásticos o sea así como del otro mundo no sé si eso será exactamente cierto pero presumo que sí no tiene por qué decirme mentiras ¿por qué estoy mencionando lo de París las protestas y el equipo fantástico de limpieza? porque ese equipo fantástico de limpieza da la idea de que finalmente no pasa nada es decir que tú puedes destrozar y no pasa nada tú puedes ensuciar y no pasa nada lo mismo sucede en otros campos mencionemos ejemplos de otras áreas de la vida piensen por ejemplo lo que sucede con la pornografía la pornografía típicamente conduce a la masturbación ¿y qué sucede? la persona tiene su sesión pornográfica así fue súper intensa tiene su masturbada pues así como del otro mundo y después de que ya pasa todo eso y ya se le normalizó el curso no pasa nada aquí no pasa nada todos tranquilos esa idea de que se puede hacer lo que sea y no pasa nada que es la misma idea de los noviazos por eso la importancia de los anticonceptivos en los noviazos ¿para qué se quieren los anticonceptivos en los noviazos? para poder tener la noche loca y eso disfrutamos y hicimos y bueno eso fue una cosa reincontable pero después al otro día aquí no pasa nada o sea cada uno se baña se ducha lava su ropita lava las sábanas y aquí no ha pasado nada esa idea de que aquí no ha pasado nada nos hace un daño terrible nos hace un daño terrible porque resulta que es una mentira después después de la sesión de pornografía y de la sesión de masturbación si pasa algo algo que queda en el corazón algo que queda en la mirada y se nota algo que queda en la conversación algo que queda en el cerebro después de que tú has utilizado el cuerpo del hombre o el cuerpo de la mujer simplemente para excitarte tú no miras igual ni a los hombres ni a las mujeres si pasa algo si hay algo que queda dentro de ti entonces la ilusión de que no pasa nada es una de las cosas que más daño nos hace en este tiempo la ilusión de que se puede destruir una ciudad y a las 8 de la mañana va a estar igual la ilusión de que se puede tener sexo con la novia o no novia o el novio o no novio que se pueda hacer lo que sea y al otro día nos duchamos y estamos tranquilos y aquí no ha pasado nada eso va creando un sentido irreal con respecto a la responsabilidad y eso nos hace un daño terrible pero resulta que hemos dicho que dentro de una pequeña comunidad uno pertenece y en la pertenencia lo mismo que en la familia las cosas se notan entonces aparecen las consecuencias las consecuencias aparecen yo pido por mí mismo yo oro por mi propia conversión ustedes también oran por mí yo oro por ustedes pero yo estoy seguro y Dios no no lo permita pero yo estoy seguro que si yo decaigo la gente lo nota y la gente le habla a uno y eso a mí me hace mucho bien como lo dijimos antes es decir se notan las cosas pero la lógica de las consecuencias no es solamente esto pensemos en esta convivencia nosotros estamos utilizando y vamos a seguir utilizando la metodología del árbol porque por todas estas razones que estoy comentando resulta que hay personas que vinieron a la convivencia y a las que quienes tenían que haberlos inscrito no los inscribieron no los inscribieron o sea aparte del desorden que tenemos en esta convivencia una partecita hay muchos factores pero una partecita es que hay gente que no fue inscrita por quienes tenían que haberlos inscrito porque nosotros estamos utilizando esa metodología tan rara tan antipática tan aburrida de que tú no te inscribes a ti mismo sino que otra persona te tiene que inscribir ¿para qué lo hacemos? para necesitarlos en esto exactamente en esto es decir que tú te vuelves responsable de esa otra persona claro durante años en familia espiritual ¿ustedes se acuerdan de lo que nosotros hacíamos? ahí está el formulario ahí está el formulario inscríbanse después de eso entonces alguien más muy solidario decía oiga verdad inscríbanse hagan el de él inscríbanse después de eso Lina empezaba a sudar y sufrir mandaba un mensaje hermanos necesitamos confirmar por favor necesitamos confirmar por favor por favor después de eso René se acudeñaba inscríbanse por favor no es difícil le va a tomar un mensaje y me inscríbanse entonces analizando las cosas hablando en directorio y hablando sobre todo con la querida Catarina pues nos damos cuenta que eso es lo que está fallando ¿qué significa eso? pues todos sabemos que con el chat de asamblea familia espiritual sucede lo mismo que con el acuerdo de aplicación de iTunes ¿Usted ha leído el acuerdo de aplicación de iTunes? Muchos aquí utilizan iTunes ¿Usted ha leído el acuerdo de uso de iTunes? Nadie Bueno una persona se puso a imprimir todo el acuerdo de aplicación de iTunes en letra normal según esa persona el acuerdo completo con todas sus claretas toma 75 páginas o sea se supone que usted tiene que leer 75 páginas antes de empezar a utilizar iTunes Samsung no tiene alba si bueno sigamos el hecho es el hecho es que el chat de familia espiritual es como el acuerdo de iTunes o sea es muy difícil leer todo yo por eso estoy tan agradecido con el yo a la que nos pase esos resúmenes porque esos resúmenes son los que a mí me orientan la oración lo que tú estás haciendo lo que estoy haciendo el comité de intercesiones eso es lo que a mí me orienta la oración porque si uno se pierde es que salen muchas cosas y salen muchas cosas porque somos muchas personas y porque hay muchas necesidades entonces ¿qué estamos diciendo con esto? que hay que cuidar y ser cuidados y que hay la lógica de las consecuencias la lógica de las consecuencias es que si tú tienes una responsabilidad y tú no la haces tu falta de responsabilidad afecta tu falta de responsabilidad frena tu falta de responsabilidad oye oye y desde que estamos en esto ha crecido la responsabilidad o sea yo miro claro perfectos no somos pero yo miro mis gerentes yo miro el consejo superior que tenemos y yo digo cada vez estamos más activos por ejemplo usted como director usted no tiene vacaciones esa parte no la habíamos dicho pero estaba en el acuerdo en la página 40 como director del ministerio o como coordinador del comité usted no tiene vacaciones ¿qué quiere decir eso? que si aquí no están por ejemplo si en este momento no están algunas personas esas personas pertenecen a algún ministerio a algún comité alguna pertenecen a algo entonces ¿qué quiere decir que usted no tiene vacaciones? que a usted le toca hacer lo mismo que hacen las mamás yo voy a citar a una mamá sigamos con Joana Joana querida tiene dos hijos una hijita allá presente hermosa ella llamada Luciana un joven valiente llamado Santiago aquí presente entonces ¿qué pasa? que Joana no va a ninguna parte sin estar pendiente donde está y dónde está eso es lo que queremos acuérdese de Fray Luis de Granada ser santo es sentirse pues con respecto a uno mismo sentirse mamar con respecto al prójimo o sea lo que es Joana con respecto a Santiago Luciana eso nos toca hacer a nosotros con respecto a nuestros prójimos entonces ¿por qué no está? entonces si usted es directora de ministerio y hay gente que vino a la convivencia y no está aquí usted tiene que saber por qué no está usted tiene que saber de manera que si yo parara en este momento mi charla y dijera usted que es directora usted sabe por qué no está tal persona sí sé que no está por esta y esta eso es ser mamá y eso es lo que nos lleva a la lógica las consecuencias si usted se descuida pasa lo mismo que cuando una mamá es descuidada exactamente lo mismo usted se descuida y pasa esto pero por otra parte si usted siembra si usted tiene sus reuniones si usted tiene sus discos que llamamos nosotros si usted tiene sus discos si usted está pendiente si usted está orando y aquí quiero poner un ejemplo que a todos nos ha servido mucho por lo menos a mí me conviene mucho es aquí la querida Ángela Jimena casi todos los días nos manda algún momento de oración ante el Santísimo está orando con ustedes está orando con ustedes eso eso es lo que necesitamos esas oraciones Ángela Jimena no se pierden cuando yo hablo aquí de consecuencias no son solo consecuencias negativas son consecuencias positivas estar en árbol implica ver y vivir procesos y yo como ahora doy nombres propios así entonces yo me acuerdo de un joven que no sé por qué no está toca preguntarle a la persona que dirige ese joven si está o no está no lo veo Santiago Luna Santiago Luna no lo veo hay que preguntarle a Lina respuesta a Lina estaba ahí entonces varias veces hemos comentado con varios amigos el proceso de Santiago muchos aquí nos acordamos la primera convivencia cuando estuvo Santiago en la casa San Pedro Claver ciudad de Bogotá aquí que la gente estaba en esa convivencia la casa de San Pedro Claver de la ciudad de Bogotá ahí estaba Santiago y ver el Santiago que llegó y todo el recorrido que ha hecho eso es ser árbol eso es tener comunidad es ver el proceso y uno se va acostumbrado a que la gente tiene momentos buenos momentos regulares muy mal etapas mejores etapas un poquito bajas y uno más acostumbrándose a que hay procesos hay procesos yo a veces me pongo a mirar así especialmente por los que uno más ve crecer a los que se les nota más el paso del tiempo que son los niños y los jóvenes entonces yo vivo por ejemplo ahora mencionemos así al azar Alba María yo digo o sea para donde llega Dios Alba María que quiere Dios con ella eso me parece a mi hermoso no todo es bello en la vida y en el corazón de Alba María no todo es duro entonces me pregunto eso es ser comunidad es poder responder por la vida de otra persona acuérdese que la frase del primer asesino fue esta y es que yo tengo que cuidar a mi hermano esa fue la frase de Caixa es que yo tengo que cuidar a mi hermano y responde San Juan Pablo II sí tú tienes que cuidar a tu hermano y tienes que ver el proceso que hace porque en últimas familia espiritual para que existe para que un día personas como Juan Francisco Leaña puedan celebrar la canonización de Gobernador ustedes se imaginan Juan Francisco Leaña por allá en la plaza San Pérez ya será un hombre grande parvado tierra celebrando la canonización ustedes saben las canonizaciones extienden ese retrato ustedes saben si la barba entrecante San Jorge San Jorge Ramírez para que estamos en comunidad estamos realmente en comunidad para aprender a ser santos y no santos aboridos santos felices no santos santos inteligentes y despiertos y no santos del siglo XIII ni el siglo VIII no porque tenga nada de malo ser del siglo VIII o del siglo XIII sino que nosotros somos el siglo XXI queremos santos y santas del siglo XXI para que estamos en estas ¿qué nos produce el árbol de la vida? paciencia humildad y misericordia el ser humano el ser humano nunca funciona como un interruptor a mi esa comparación me encanta el interruptor tú mueves prendido apagado el ser humano es así nuestra conversión nuestro camino siempre es lento le decía Dios a Santa Catalina bien sé yo una de mis frases favoritas bien sé yo que la alma es primero imperfecta y luego la crema la única vez que yo recuerdo haber tenido un encuentro personal con Catalina esto lo he comentado ya con algunos de ustedes en que yo siento que ella realmente se me manifestó yo convertí con ella en esa oportunidad ella me preguntó tú por qué no me llamaste Ana con una situación que yo estaba viviendo tú por qué no me llamaste Ana y yo le respondí porque ella estaba ahí yo le respondí porque yo tenía miedo y me preguntó ¿y tú por qué tienes miedo? y le dije tengo miedo porque soy medio porque yo no soy el sacerdote que quisiera ser porque yo tengo mucho que desear se quedó en silencio un momento y luego me dijo poco a poco poco a poco y se fue si quiere creer lo crea si no quiere creer lo no lo crea pero eso me pasó eso me sacó bastante del miedo yo hablo mucho de ella como ustedes saben hago oración y recomiendo la oración con ella pero la verdad es que es una mujer a la que yo he tenido mucho miedo porque es que es demasiado buena es que es demasiado santa es que es demasiado sabia es que es demasiado todo pero ella me manifestó a mí y eso me pasó y ella me mostró esto que es proceso y desde esa ocasión eso sucedió el año pasado desde esa ocasión mi vida ha tenido unos cambios que tienen que ver con la pertenencia de esta santa mujer paciencia humildad y misericordia el ser humano va así poco a poco como se reconstruye un matrimonio poco a poco como se recupera el respeto y el amor del hijo poco a poco que podemos hacer para enamorar un corazón de Cristo ustedes me conocen yo quisiera que todos los corazones ya estuvieran así súper enamorados de Cristo y yo veo a unos muy convencidos y otros los veo así como bueno si aquí estoy hecho su llorada pero paciencia humildad misericordia y que es lo que Dios me recuerda todos los días usted se acuerda como era usted usted se acuerda como era usted y usted se acuerda todo lo que yo he hecho con usted y como es y usted se acuerda todo lo que yo le he dado a usted cuando usted ha respondido y entonces que concluye uno de acuerdo poco a poco entonces uno va con la paciencia y con la humildad y con la misericordia termino contándoles que todo esto lo resumieron nuestros obispos que Dios ilumina y llorar mucho por nuestros obispos hasta hacer todo desde hace años por lo menos 30 años ellos han resumido esto pero sobre todo la conferencia episcopal de Aparecida por allá como 2005 fue eso discípulos misioneros o sea volvimos al principio el discípulo recibe el misionero para que nos sirve la metodología de árbol para aprender que somos discípulos misioneros para aprender que nos estamos formando y cuanto tiempo seremos discípulos toda la vida el día que nos estemos muriendo estaremos aprendiendo como se mueve esa lección no se puede aprender antes esa lección ese capítulo lo reserva Cristo para ese momento cuando nos estemos muriendo ahí estaremos aprendiendo ah si estuve como eso seremos discípulos hasta el último día pero hay que ser misioneros también hasta el último día hasta el último día mire como mueve la muerte santo domingo de los manos muriéndose muriéndose las últimas cosas que el hizo fue tráiganme a los novicios los recién entrados a la hora tráiganme a los novicios para hacerles un pequeño sermón se estaba muriendo pero él él quería que hubiera un buen sal él sabía que a ellos no se les iba a olvidar lo que era haber morido a santo domingo de los manos a domingo de los manos incluso pidió perdón por algunas cosas y después de eso les dijo a los frayas yo les voy a servir más cuando esté en el cielo les seré más útil desde el cielo que lo que en la tierra tenía mucha certeza seré más útil en el cielo que lo que en la tierra es decir él no está pensando únicamente ahí que dolor tan terrible que mal que está esto que enfermedad que piel tan horrible que dolor de cabeza no él está pensando ¿cómo puedo hacerle bien a esta gente? se murió pensando ¿cómo hacerle bien a la gente? discípulos misioneros hasta el final entonces cada ministerio ¿qué está llamado a hacer? cada ministerio está llamado a hacer una pequeña célula una célula vital donde todo esto se hace realidad donde cada persona va recibiendo cada persona va acogiendo y cada persona va aprendiendo a dar gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al bendición que hoy es siempre por los siglos de los siglos amén recuerde la parábola del sembrador muchas veces hacemos esto vamos a ver dos minutitos de silencio para que usted trate de recoger cuál es la frase que más le interesa que más le impacta que más le llega puede ser de lo que está en el tablero puede ser de una frase que usted haya escuchado dos minutitos de silencio para eso que más le ha